Música En mi retrato y este anito de tres piedritas ¿por qué me voy? Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Música Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Música Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación Música Dice el refrán que cuando hay amor, donde come uno, comen los dos Música Música Y que en un catre por muy pequeño, si cabe uno, caben los dos Música Ya no he pensado, me voy contigo, si al cabo un día tenía que ser Música 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 De mi retrato y este anito de tres piedritas ¿por qué me voy? Música Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Música Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Música Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación Música 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 Música